Les presentamos el ruido Ostecín, lo pueden ver allí a su mano izquierda, todo su esplendor, toda su espectacularidad, y ya lo podrán ver por dentro, para que sientan y naveguen ya desde este mismo instante, porque para eso somos Rafael Atraves, los especialistas y fuerzas, las mujeres toman el Caribe. Estamos ya llegando al puerto de Cañaveral, este es el estacionamiento, y vamos ahorita hacia la entrada del puerto, donde vamos a hacer la seguridad y el check-in para que ustedes lo conozcan. Bueno, en este momento estamos entrando, hemos llegado al Freedom of the City, este es el barco, donde ustedes estarán desde el 13 de noviembre, y disfrutarán siete mágicas noches a bordo de este espectacular barco. Nos encontramos en este momento, en el teatro del Freedom of the City, en este teatro vamos a pasar siete shows, donde ustedes podrán encontrar shows de Hollywood, shows de Broadway, shows de Las Vegas, aquí vamos a pasar inmejorables momentos. Bueno, en este momento nos encontramos en el piso diez del barco, vamos a conocer algunas de las habitaciones, algunas de las cabinas, vamos a ver las cabinas nuestras, las cabinas con barco, y algunas suites. Y, para que ustedes vean, la modernidad del barco en el que estamos montados, todas las finalizaciones del barco son digitales, por consiguiente, cualquier cosa que ustedes quede saber del barco, con solamente el dedo, lo puede ver. Aquí nos indica donde estamos, y aquí los diferentes restaurantes donde podemos ir a comer. Por ejemplo, si queremos ir al Johnny Rocker, alguien nos va a decir que en Johnny Rocker como es, y queremos ver el mapa, ahí lo podemos ver. Nos dice la dirección, toma el elevador al piso doce, proceda a lo largo del piso doce, y con las indicaciones de la ruta en los tíos. Todo esto lo podemos ver, acá, en el tíos, la frecuencia. Es una de las suites, donde nosotros nos vamos a estar, pero para que vean que bonita es, que grande. Vean el balcón. Wow. Esto es maravilloso. Ahora vamos a conocer las cabinas donde nosotros vamos a estar, que son las galitas de maravillosas que están. Vamos a necesitar ahora una cabina interna, de las que nosotros nos estamos comprando para la mayoría de los tíos. Vean que es una cabina muy amplia, como las cabinas de Royal Caribbean son de una forma grande, cómoda, confortable. Esta cabina está 100% arreglada, la hora de ayudar. Pero, vean que maravilloso es donde vamos a estar, muy poco tiempo, por cierto, porque en Royal Caribbean, la vida y la alegría está afuera. Ok, en este momento nos encontramos en el, muy lleno, aquí es donde somos todos los buscetos. Aquí se desayuna, se almuerza, y se teme. Y ya van a ver la calidad que es espectacular. Saborearla será cuando estemos aquí, muy pronto, y las mujeres toman el Caribe. Aquí está en la piscina, y están los jacuzis, que lo pueden ver acá. Podemos tener todas las miñacolaje que queramos, cerveza, toda esta zona es también para tomar el sol, más adelante vienen también las orquestas y tocan y aquí se la pasan muy bien. Muchas actividades aquí bajo el sol en esta zona. Para los que en un futuro quieran venir, que quieran traer a sus hijos, esta es la zona de los niños. Muy, muy sabrosa para ellos, como lo pueden ustedes estar viendo allí. ¿Quién mira el cine? No hace falta moverse de su barco, aquí lo tenemos. Cine, eventos especiales, eventos deportivos, novelas, lo que ustedes quieran, lo van a encontrar acá. Y ahí como ven, sigue siendo la misma área de piscinas y jacuzzi, es todo un puente dedicado a esto. Sabores, entretenimiento, alegría, diversión. Esto es lo que vamos a encontrar en estas siete noches mágicas que nos ofrece Royal Caribbean y Rafaela Travel, las mujeres se toman en el Caribe. Yacuzzi, un jacuzzi que está por encima del barco, a todo el lado, o sea que se pueden asomar allí y van a ver el mar pasando por otro. A sus pies. Como va a estar todo el barco en esta semana. A sus pies. Ok, nos encontramos en este momento en el spa del Freedom of the Peace. Es un spa completo de lujo. Ustedes lo van a conocer ahora, van a ver diversas áreas del spa. Y aquí hay para que vean que pueden hacer cualquier tipo de tratamiento de belleza, desde un simple corte de pelo, manicure, penicure, gimnasia, todos los aparatos de gimnasia y aparatos para que todas las ocho comidas que tienen el barco incluido, la pueden sacar acá. Que vean todos los equipos que tenemos acá, ok. Para todas aquellas mujeres que tenemos el Espino, también lo tenemos aquí en el barco. Es una actividad que es vaga, pero no es muy importosa. Y es muy limitada. Así que todas aquellas que quieran hacer el Espino, el primer día, cuando embarquen, tienen que venir acá. Y infinito. Porque como ven, son apenas diez o quince bicicletas, no es más. El Palacio de los Paradones. Esto es un lunch, donde por las noches podemos venir acá, tomar algo, oír música en vivo. Hay ciertos shows pequeños que se hacen acá. Humoristas, cantantes, pero también podemos bailar con música en vivo y todo eso. Es muy, muy sabroso. Vamos ahora hacia la zona que entrojamos en un programa de edad. Esta es una zona que les va a la zona que les va a parecer espectacular. Nos encontramos en este momento en el Promenade Deck. En este Promenade Deck se hacen parades, hacen los signos. Hay por lo menos dos o tres durante el crucero. Van a ver acá, este, restaurante, este restaurante que tienen aquí a su mano izquierda, restaurante 24 horas abierto, totalmente incluido. No tienen que pagar nada. Van a ver también tiendas a todo lo largo. Van a ver, por lo menos un carnaval de río. Van a ver un carnaval o una de la zona que se llama Mardi Gras de New Orleans, y acá, de dos o tres. Todas estas zonas son cafés pequeños, para venir acá, tomar, tomarse algo. Y también quiero mostrarles estas habitaciones, estas cabinas, son cabinas internas, pero con vistas. La vista es aquel Promenade Deck. Estas que ustedes ven allí, estas cabinas son totalmente a prueba de ruido. Garantizamos que no hay ningún tipo de ruido para los que están allí. Bares, restaurantes, sedes, son muy ingleses. Quieren comprar bien, bonito, bueno y barato, aquí lo van a comprar porque esto es una perfumería de la humildad no hay de ningún tipo. Este va a conseguir un envío de los que están allí. ¿Es bueno? Ah, sí. Jajaja. Estamos viendo una zona que estamos viendo que es el área de los ríos. Eso es cada día más popular en todos los ciclos de Europa. Cada vez a la gente le gusta más esta parte de los rinos, y por eso cada barco se está poniendo zonas sustitivas para ver esa gente que le gusta las capas de rinos. Hola, gracias. 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 ¿Les gusta el caviar? ¿Les gusta el champán? Este es el lugar. Se llama Champan Bar. Es un lugar bien exclusivo, solamente para venir acá, comerse un caviacito y champanita. Y viene el mar a la tarde de ferro. Aquí podremos tocar muy buenos barcos también. Este es el comedor principal del barco. Como ven, es un comedor de tres niveles. Cuando usted es aquí en su reserva, cuando sea otra vez, nosotros le vamos a buscar tanto el itinerario de comida, que es el segundo, como la mesa. La mesa nuestra es una mesa gigantesca. La mesa más grande, si ustedes la pueden ver allá, son mesas para más de 10 personas. Este tipo de mesa es la que vamos a tener para nuestro grupo. Probablemente como grupo es bastante numeroso, vamos a tener dos o tres mesas de este tipo. Aquí vamos a tener también un mesonero asignado para nosotros solos y un maitre y un ayudante de mesonero. Todo para nosotros solos. Bueno, este es un salón especial que tenemos acá en el barco. Es un salón para eventos deportivos, para eventos especiales. Si le gusta el karaoke, bueno, aquí va a disfrutar, aquí vamos a gozar, aquí vamos a estar mucho tiempo de nuestra travesía de siete días. Si le da pena y no le gusta que la vean cantando, ahí tenemos un cuarto, en ese cuarto que está aquí. Usted se mete ahí, canta y nadie más la va a ver, nadie más va a saber que es usted la que lo está haciendo. Así que aquí vamos a pasar muy muchos momentos, muy sabrosos. Estamos entrando en la pista de hielo. Aquí hay uno o dos chavos a lo largo de nuestro puceo. Y también, todos ustedes que quieran aprender a patinar en el hielo, que quieran hacer figuras en el hielo, este es el lugar, está totalmente incluido. No tienen que pagar absolutamente nada. Y compartirlo con tu familia y amigos. Compartir tu vacaciones con el cruz en review video. Tune a la ship, seaportes a call, look behind the scenes, y incluso la eventos que participan en. All part of the cruz en review video. Tuvido el cruz en review video es disponible para pickups en el último día de tu cruz, y disponible en el formato que necesitas. Aquí hay un café, como ya les dije antes, esto es rupé. Aquí podemos desayunar, almorzar, y cenar, pero de cena ya no es un rupé, sino es un restaurante. Pero convierte en un restaurante formal. Para todas aquellas personas que no quieren estar en su restaurante asignado, sino que quieren estar en un ambiente más informal, más tranquilo. Mira, tú ves aquí, está aquí el monstruo. Así que mira, estamos disfrutando de la fruta, la fruta, la muñeca, la fruta, 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 la ¡Gracias! Gracias.